Bueno, buenos días a todos, cada uno de ustedes. Creo que es muy oportuno que este libro se esté presentando aquí en el Parlamento, porque tiene que ver con la vida de un rionegrino que tuvo un protagonismo muy singular, muy importante y muy trascendente en los procesos de provincialización de los territorios nacionales, en este caso el de nuestra provincia, que hace apenas unos días cumplió 64 años desde el momento de la promulgación de la ley que transformó aquel territorio del río Negro en la provincia que hoy somos. Un proceso que no necesariamente todo el mundo conoce y que es nuestro deber que se conozca, y me parece que es un buen punto de partida que se conozca a partir de las personas concretas que actuaron en estos procesos. Yo tuve la suerte de conocerlo a él en el ámbito de la política. Yo era un joven militante que se iniciaba en la política. Él, por supuesto, ya un hombre veterano de la política en Conesa. Y bueno, lo recuerdo como un hombre de una personalidad muy severa, típica de esos viejos peronistas que habían sido parte de los momentos fundacionales del movimiento. Y por supuesto, consciente seguramente del rol que había cumplido porque ser delegado en el Congreso además significaba tener un apoyo, en este caso muy puntual, seguramente después Daniel lo explicará con más detalle, de General Perón. Porque los procesos de provincialización son procesos que ponen en marcha Perón a partir del 50. La figura de Chen, creo yo, es muy importante. Porque además tenía una condición, la debo ser un trabajador. Que demuestre una vez más que los momentos más importantes en la vida de los pueblos está protagonizada por trabajadores. Cuando está protagonizada por empresarios, generalmente muy bien no le va a los países. Por lo menos la historia de nuestro país demuestra que a mayor protagonismo de los trabajadores, mejor le va al país. Así que yo quiero agradecerle a ATE y fundamentalmente Comandino Guián que haya elegido a esta legislatura para la presentación de este libro. Porque la legislatura que representa al pueblo de la provincia es quien tiene la obligación y el principal deber de velar por los intereses de los derechos del pueblo de la provincia y fundamentalmente de los derechos de nuestra provincia y de su pueblo en el marco de un país federal. René es un hombre clave en la construcción de la Argentina federal que sigue siendo una materia pendiente. Porque en ese proceso de provincialización que pone en marcha el presidente Juan Domingo Perón hay, obviamente, implícita en esa decisión la determinación de profundizar el proyecto del país federal que los hombres más importantes de la Argentina abrazaron como ideario. Lamentablemente, todavía es una materia pendiente. Es una lucha que hay que dar para tener la Argentina federal por la que soñaron tantos hombres y mujeres de este país e incluso dieron su vida. René Chen es uno de ellos y es un rionegrino. Y por lo tanto, para nosotros, un orgullo que podamos estar haciéndolo un homenaje, recordándolo y sobre todas las cosas, conociendo a partir de él un proceso que no todo el mundo conoce y que lo debiera conocer porque es fundamental tener conocimiento sobre esta etapa del proceso histórico del país y de nuestra provincia porque muchas veces sirve para explicar por qué somos como somos y fundamentalmente por qué muchas veces no hemos logrado concretar esa Argentina que todos queremos y soñamos. Y que en esa lucha por concretar estos derechos tenemos, obviamente, el nombre de este gran rionegrino a quien, por supuesto, yo también me sumo en un homenaje que Ate le está tributando el día de hoy. Muchas gracias y buenos días. Gracias.